Yo sé que a Carti le encanta la comida de acá. Sobre todo las fucusas. ¿Por algo? ¿Nos lo caché? Sí, sí, sí. Llegamos un poquito y ahorita lo vamos, pero... Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos hemos venido a Ciberland. A Ciberland y es que ya lo habíamos mencionado que a este muchacho le toca subirse ahí a los juegos mecánicos. Lo que voy a hacer es que me voy a subir allá, miren la parada para agarrar el bus e irme. Si quieren el cusano se va a subir. Niña, ¿Qué es esto? Ay, calmante Mirena. No se pierdan este vídeo y cómo nos fue ahora en Ciberland. Y como es costumbre en cada feria que se realiza hay diversidad de dulces en los que ustedes pueden gustar. Así como también puede disfrutar de deliciosos bocadillos de manera artesanal. Miren, la famosa manzana. En miel. En miel. Así que pueden acercarse para disfrutarlo. ¡No! ¡Están bicénticamente! ¡Eh, kaDa niño classá-tambkel! ¡Ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien amigos, si nos hemos encontrado acá, estamos a la espera de que puedan abrir las instalaciones, al parecer de noche a una como que la sierra, ¿verdad? Para que usted no vaya a venirse, sino que disfrute ese almuerzo tranquilo y a la una pueda disfrutar del parque de diversiones. Vamos a agarrar, mira Carla, comiendo, comiendo, comiendo. Mira, yo sé que a Carti le encanta la comida de acá, sobre todo las fucusas. Por algo, los cachetes, imagínese, ¿verdad? Sí, sí, sí. Llegamos secos y ahorita acabamos, pero... Tenía figuritas, como decimos aquí, ¿verdad? Ajá. Llegadito. Mirabas unas ricas papitas que te estás echando, Carla. Y baratas, mira, un dólar cincuenta, ¿verdad? Cada una. Super bien, más que cincuenta. ¿Y te vas a subir a la rueda? No, digo, porque ese fue un error si te vas a subir. No, pues sí. Solo a ver bien, porque a mí las ruedas así me dan como que un poquito de... Ah. Ya somos dos. Ah, bueno, son compañeros. Pero verla, a subirla, amor. Y la hice de los demás, que no están agregando. Está bien. Está bien. Ya van a abrirla, ya van a estar dando bien. ¿Ya ahorita? Ya ahorita, solo hacen una pausa de 12 a 1. Oh. Digamos, para que ellos almuercen y ahí estamos. Nos alejamos, ya. Un buen provecho. Ya nos vieron, vaya, gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pareció la rueda? Se siente muy bien. Ahí lo vi bien tranquilo, hasta con el celular. ¡Ah, cabrón! ¡Excelíbete! ¡Que la pase bien! Y ahí vemos a la valiente de Carla. ¡Lista! ¡Lista! Va a poner a prueba su cuerpo. ¡Suscríbete! ¡Lista! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Así es que no se le olvide de like y nos vemos en un siguiente video. See you there.